Con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajo, diversos sindicatos del Estado partieron con sus respectivos contingentes hacia el primer cuadro de la ciudad bajo la exigencia de respeto a sus derechos laborales. Entre los sindicatos asistentes a esta mega marcha se encontraron el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia, la Federación Democrática de Sindicatos de Servicios Públicos, Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Comisión Reguladora de Transporte de Michoacán, entre otros gremios estatales y municipales. Las consignas que pudieron escuchar se versaban sobre los salarios dignos, respeto a los contratos colectivos de trabajo, defensa de las herramientas de trabajo, pagos en tiempo y forma de quincenas, así como el cese a las contrataciones de personal fuera de los contemplados. En este sentido, el punto común entre sindicatos educativos y de salud fue el pago puntual de salarios de vengados, ya que mencionaron que siguen viendo episodios de retrasos en el tema económico para con los trabajadores, salarios que decir del líder de la TEM, Javier Maldonado Torres, serán depositados el día de hoy, 2 de mayo. Con imágenes de Omar Roldán, reportó para Marmor Informa, Eduardo Ávila.